vamos a ver este de los payasitos este es por los 10 mil upex 10 mil upex que nos dio a Kasha y Nichiren otorgaron los 10 mil upex para el barrio y estas dos propiedades tenemos esta en Queens y esta otra se saquen a Relevolan este está dopado es cierto vamos a ver, vamos a empezar con el de los payasitos y empezamos 40 segundos quien va, quien va, Samara en primer lugar, El Barto Tomás Fortino adios Relevolan se queda corto quien viene por acá Rock Eli le acaba de entrar hace unos días bienvenido al barrio y además Rimbler ya se cansó Rimbler ya se cansó aquí viene alguien por acá The Green Wilson The Green y ahí viene, viene Bugase acaba de vender una propiedad por 10 mil 100 mil upex de ganancia Mateca Mateca miren nada más felicidades Mateca te ganaste 10 mil upex al ratito te mando un mensaje para hacer la transferencia bien, bien vamos a hacer el sonido listos vámonos El Barto creo que va en primero Broncho va para el segundo quien va quien viene quien es de las guerras de las galaxias Uriel Uriel le vas en primero o segundo no te vas a cansar ya te cansaste ya Broncho Broncho creo que si va a ganar todo que alguien la alcance y viene Rimbler viene Rimbler no Annie viene Annie viene con todo Rimbler Rimbler y es Rimbler una propiedad en Queens te acabas de ganar lastima ni te cansaste listos vamos a ver quien está dopado aquí Adeg mano Dubchat jugarse otra vez a ver Rock está más competitivo vean vean ahí viene el Chapulín el Chapulín a ver está cansado de Las Vegas no el Peter Peter Hart mano mano Pedro Tony Peter ahí va mano ahí va mano no el Varto Urban ganará Urban por primera vez viene Urban por fin ganó Urban de tantas no ganaba así ha sido todo felicidades a Rimbler Urban y Maticap fueron los tres ganadores muchas gracias por participar tuvimos 31 participantes el Varto dice no es ese muñeco mío es un fracaso ni modos pero vamos a tener más más eventos en el futuro gracias por participar a todos ahorita anuncio los ganadores los contacto para que hagamos la transferencia un día pero bueno es todo a menos que tenga una pregunta cuesta un ratito que contacto a los otros miembros muchas gracias por participar otra vez ¿Qué es lo que haces? 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 Gracias por ver el video.